Hoy nos encontramos con el señor José, nos hizo el favor de invitarnos para hacer una investigación aquí en su casa, en su hogar. Señor José, pues buenas tardes. Buenas tardes. Se nos puede platicar qué es lo que están viviendo ustedes y su familia. Miren, la otra vez me quedé de dormir ahí por el tiempo de calor y ya en la madrugada me hago de cuenta que no sé si no lo sueño, le digo a mi esposa no lo sueño. Si no veo a la señora que anda de negro, le traigo un velo como los que salen en la prisión de silencio, las señoras, no sé si sea joven y a grande edad, pero la veo parada de negro toda con guantes, un perro pastor alemán, le digo que es un pastor alemán porque yo lo veo, es pastor alemán negro, pero no, nada más la veo aquí parada a un lado de mí, porque ahí me acuesto, como le digo, me acuesto ahí en el tiempos de calor y la veo ahí, la otra vez también escuché, como a veces él no se queda contar dinero para ir a surtir, y un día pues como que me paré al baño, me metí al baño, me fui y me acosté, y escuché qué le hicieron, y desperté, y no había nadie. Ya después vi otros niños también, no los digo ya, mi esposa no los soñé, los vi, son seis, son dos grandes, pero a veces sí me hacen travesuras, andan de blanco, son dos grandes, es una niña, mi niña y los demás salen por aquí, y también la señora sale por aquí, también, y me siguen siempre, a veces es muy seguido que me andan molestando, a veces los niños, a veces, no, pero la señora nunca me ha molestado nada, también la otra vez escuché que también me levanté, y escuché como si hubiera pasado la lucha, como que se rió, o sea, pues no sé si, que sea, o no, pero yo los veo, no, no los soñé, los veo, los veo. Ok. Estos, estas visiones que tiene usted, más o menos, ¿se ha dado cuenta entre qué hora es? Casi, me entró un sueño como muy pesado, muy así como que, me hace ya, ay, voy y me duermo, y empiezo a, como a patalear, como a manotear, como a gritarle a ella, y me despierto, y quiero despertarme, y como que algo, una pesadez, pero casi es en la madrugada, será que entre la una, dos, tres de la mañana, ya más tarde no. ¿Al día? ¿No lo ha visto? ¿No se ha percatado? No, esa es, puede ser hoy, o puede ser así muy, muy retirado, no es. ¿Las visiones nada más las ha visto usted, o también aparte de su familia, alguien más? No sé, bueno, mi papá antes de morir, él decía que veía esa señora. ¿Qué tiempo tiene de haber muerto su papá? Tiene, va a cumplir tres años. Tres años. Y él decía que sí, veía esa, esa señora, ese perro negro, pues yo decía, y, pero yo sí la, ya después él falleció, y veo a esa señora, porque de hecho la compresora se prende sola en mucho. Ah, ya. Es que esa compresora era de él, herramienta era de él, o sea, alguna. 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 Y esa compresora me decía siempre, úsala, porque yo tenía la mía. Úsala y usa, bueno, dije, pues para darle. ¿Cómo está mi papá? Pues la, la tengo trabajando. Pero la otra vez ella dice, no, ¿escuchaste que no escuché la, la compresora? Pero ¿cómo va a jalar? Le dije, si siempre bajo el switch. Y abajo le quito un, un, una tuerquita para que escurra el agua. Digo, pero ¿cómo va, cómo va a prender y va a estar funcionando si tiene que salir del aire? Gracias. Gracias. Dos, tres veces ella la pagó, en la madrugada también la he pagado. Y ya le bajo y dije, a caray, dije, ¿no? Cuando ustedes llegaron a este terreno, a este lugar, ¿ya estaba construido o ustedes levantaron? Cuando yo llegué, ya estaba construido, y yo me casé con ella. Ella sí vivía ahí, ella sí tiene un poquito más de tiempo. Pero ¿cómo estaba mi papá apenas hecho usted? Y aquí donde está ese cuarto apenas lo, 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 lo construimos, porque él se idealizaba. Y, y nos querían, en el hospital, dijeron que tenía un cuarto especial, pues para él. Sí, sí, sí. Entonces lo levantamos. Es una enfermedad muy crónica, así que tiene que llevar mucha... Y de hecho hay a veces que, en la puerta a veces, cuando él, ella se iba, yo me quedaba porque tenía mucho trabajo. Y se iba, y yo me quedaba ahí ligando, iba haciendo trabajo. Pero a veces como que la puerta, como que temblaba. Y yo eso me asomaba y dije, y el papá pues estaba dormido, cuando se puede levantar. Y varias veces, hace poquito, ahora que se fue, ya hace unos días, otra vez estaba ligando y como que, otras como que tembló y dije, ¿qué pasó, padre? Pues no me espantes, ¿qué necesitas? Pues yo dije así. Pero ya hace tres años que falleció. Ya va para cumplir tres años. En medio escudo. Sí. Ok. ¿En esta casa hay niños? Ahorita, 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 una niña y una nieta que tengo, que acaba... Pero no vive aquí. Pero no vive aquí. Pues niños que vienen aquí a comprar dulces, a jugar. Su nieta se ha puesto a jugar, ella sola con él. ¿Qué vez tiene? ¿Qué más? ¿Siete meses? ¿Siete meses? ¿Siete meses? Pero nunca la han visto que juegue así sola, verdad? Que llore. Llore a lugares. De repente, a veces, luego mi hijo sí la agarra, pero como que yo era así una como... Cuando estaba más chiquita. De hecho, todavía como que le decían, no manches, digo, ya le apelispaste, ¿sabré? Y yo era así como espantada, hasta se pone como negrita, como crietita, así tal guayita. Pero se pone así como muy desesperada, chillando una desesperación, como si le hubiera pegado, no sé. Digo, no manches, digo, ¿qué le hiciste? ¿Algo? Sí, yo era así. ¿Qué parte de la casa sienten ustedes más fuerte, donde, digan, ustedes, aquí es donde hay más movimiento energético? Pues, no hay más aquí, verdad. ¿En esta área? Nada más en esta, como aquí hay más gente. O sea, hay más clientes. Y acá, pues, es poco. Pero aquí es donde hay más, pues, entra más gente. Más niños, más gente, pues. Pero usted de la noche, que usted me diga que en la noche, toda la esquina, el corral, el baño. Nada. ¿Qué es cierto? No. Ay, a veces en la noche, sí, me da a mí miedo salir a veces, allá atrás, solo a veces. A veces no, pero allá atrás siento miedo a veces. Entonces, esta mujer que ustedes ven, está de enero. Está de enero, pero trae y velo. Ah, de cuenta, como las señoras que salen en el... Pues, son del silencio, que salen de guantes y que el sombrito y todo. Los niños están de blanco. Los niños están de blanco, son dos grandes. Un niño de grande, será como unos ocho años. No, sí, como ocho años, diez años. Y los dos están más chiquillos. ¿Su papá dejó testamento? Sí. O sea, por ese lado no hay ningún problema. No, porque me dejó todo. Entonces, sí, hay problema. Todo derecho y bien. ¿Dónde sientas tú la energía? Bueno, vamos a la investigación. Pero desde que atrás... Bueno, quiero sentir todo lugar porque yo donde siento la energía muy pesada es atrás. 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 Pero esta mujer es una entidad mandada. ¿Qué? Mandada. Sombrada. Es una entidad mandada por los prostitutos. Preguntaba que si hay un testamento y que si no ha tenido algún problema. Porque hay una persona que está inconforme. Hay una persona que no está a gusto con lo que su papá dejó. O sea, ¿por qué? Porque él sí. Y a nosotros no vamos a tomar cuenta. ¿Sí? Entonces, este... Por ahí hay un... Hay un trabajo fuerte. Hay un trabajo fuerte aparte de usted. Usted, usted está muy impregnado. Sí. Muy impregnado. Lo tiene que dar en cuenta que... Ahorita usted, por ejemplo, puede llegar a sentarse. Dura diez minutos. Y es mucho. Porque ya se siente incómodo. Ya se siente desesperado. Ya se siente que... Quiere esperar. Quiere gritar. Quiere salirse desde aquí. De este lugar. Y se sale. Y dice, bueno, pero mejor me regreso. Y se vuelve a regresar. Entonces, por ahí hay un trabajo fuerte. En el entierro. De hecho, se me entierro. Y estoy atrás. En la parte de atrás. Lo que sí me llama mucho la atención es el perro. El perro negro. Porque estos perros... Este perro es un neumonio. Es un neumonio que se llama craquinola. Este perro se manifiesta cuando... El perro. El perro por ahí. El perro. Es lo que yo voy a decir. El perro. Yo lo siento que ahí viene el perro. Porque recuerden que estas zonas fueron... Fueron, este... Hubo una revolución. ¿Sí? Hubo una revolución. Entonces... ¿Y así era un terreno de hacienda? Todo. Este era un terreno de hacienda. Exactamente lo que iba a ser como... Es de una ex hacienda. Nomás que no sabemos... ¿Dónde quedó? No sé si ustedes se pararon de eso. Pero es... Bueno, casi, casi más o menos. ¿Dónde están las estas fiestas? Los salones de fiesta. Así es. Donde quedaron los restos salones. Entonces hubo una revolución en el cual hubo... Demasiados minutos. Pero ese no es el caso. El caso es precisamente lo que dice el mal. El caso es que ahí está sembrado algo. Terreno de agua. Y es donde lo están practicando. Pero también la energía que siento muy fuerte es de aquel lado. Del otro lado. Otra casa. Siento también una energía mucho, muy pesada. Pero... ¿Por qué mi papá soy yo señora? ¿Yo la veo? Ah, sí es. O sea, ¿por qué? Digo, no, sueño. ¿Es que tú la sueñas? No, no sueño. Aquí está parada. La... Que aquí estaba. Con esa silla así. Pues te digo, ¿cómo es? Si la soñara, pues no me acuerdo. O sea, ¿él la soñaba? Él la veía. También. Cuando ya estaba... Ya... Ya, bueno, pues que no se paraba. Decía que... Soñaba una... Que la veía. Una señora de negro como un perro negro. O sea, todavía no lo veía. No más que ya después... No fue lo luego que falleció, sino hasta ahorita. Que la vi quién es. Y cómo es. No sé si sea una viejita, joven, 20 años, no sé. Pero no más la veo. Bueno, vamos a recorrer la casa. Ya nos encontramos en otro lugar. También parte de la casa. Es un taller. Donde se dice que... Se han vivido varios fenómenos fuertes, paranormales. Vamos a dar un pequeño recorrido para identificar el punto donde... Pues sienta más fuerte la energía, sienta más pesada este lugar. Para ver de dónde viene este movimiento energético. Vamos a caminar. Deje de acá. Prendemos el split box. Pide que terminemos la locación. Gracias. Vamos a hacer la invocación a estas entidades que se encuentren en este sitio, de este punto. Y a partir de este punto, vamos a aprender el split box. Para ver qué... Qué podemos captar. Alguna voz. Algún movimiento. Aún es temprano. Se pueden confundir los sonidos ambientales. Con los sonidos paranormales. Para que... Para que... Para que distinguen ustedes también. Vamos a hacer este llamamiento. Vamos a hacer este llamamiento. Vamos a... Vamos. 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 Vamos a empezar a caminar Hay una zona, señor Toñito Hay una zona aquí que se les hunde muy seguido Se les hunde No tengan ustedes que haber echado más tierra O simplemente que se está hundiendo Por ejemplo, ahí En el sitio En el sitio En el sitio En el sitio Esta parte de aquí Sí Dice que hay que entrar A ver En el sitio Hay una entidad que se quiere manifestar o comunicar con nosotros. Empezamos, esperamos a nadrar. Vamos a prender el espíritu, para dejar de aclarar. Vamos a prender el espíritu. En este lugar, hay una entidad que se quiere comunicar con nosotros. Sí. ¿Él no tiene qué? ¿Él no tiene miedo? ¿A quién se refiere él no tiene miedo? ¿Y quién eres tú? ¿Eres algún demonio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres alguna bruja? ¿Eres dulce de naranjo astral? ¿A ti te mandaron a lastimar a esta familia? ¿Sí? 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 ¿Sí te mandaron a lastimar a la familia? ¿Quién te mandó? ¿Entaron piedras? ¿Sí? 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 ¿Es lo que te mandaron allá arriba? ¿No? 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 ¿Dónde estáis enterrado? ¿Cómo te llamas? No, si ¿Puedes ir a ti? No, si ¿Puedes ir a ti? ¿Te llamas Lucy? ¿Esa que se llama Lucy? Maestro ¿Esa que se llama Lucy? Esa es una burla No se llama Lucy, Lucy es luz Es salud, fuerza ¿Eres tú la mujer de negro Que sale por aquí con el perro? Te pregunto ¿Eres tú la mujer de negro Que andas con ese perro negro? También no me hace en casa ¿Ese perro negro con la mujer de negro Que es de este lugar? ¿Son demonios? ¿Sí o no? Te puedes manifestar De alguna forma Para saber que estás aquí presente ¿Te estás manifestando a través del aire? ¿Te estás manifestando a través del aire? ¿Puedes ¿Vean? ¿Adónde vamos? ¿Quieres salir por el caldo? ¿Qué parte de la casa se encuentra en un sitio donde ves? En esta habitación hay una entidad que se quiera manifestar. ¿Pueden mover algo? ¿Tú te puedes manifestar de alguna forma o no tienes la fuerza? ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? ¿Por qué quieren que salga? ¿No te gusta aquí mi presencia? ¿No te gusta que esté aquí con ustedes? ¿Te molesta mi presencia? ¿Ven? 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 ¿En esta habitación? ¿Con quién estoy tratando aquí? ¿Eva? 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 ¿Qué haces en este lugar, Eva? ¿Quién te mandó? ¿Adién? ¿En qué época viviste aquí? ¿En qué época viviste aquí, Eva? ¿Qué buscas en este lugar? ¿Qué buscas en este lugar? ¿Eva? ExcelentePrime ¿Por qué? ¿Qué hay, Eva? Mira, adoro ¿Pueden mover tu sinistro? ¿Perfectos minutos? ¿Cómo te llamas? ¿No quieres empezar a llamar a sus pernos? Se ríe Se ríe Ande Así que No las deja hablar No quiere que hablen ¿Pueden ver la cabeza? ¿Son ustedes? ¿Por eso? Me dolió la cabeza por ustedes ¿Aquí hay algún tesoro enterrado? ¿Dónde se encuentra? Dijo velo Nadie busca Está listo ¿Iniciales? Aquí es donde voy entrando Aquí es donde yo voy entrando Ahí, sí, sí, aquí Aquí es donde yo voy entrando ¿Hay algo en particular? No te digo ¿Hay algo en particular? ¿Como qué? ¿Como qué? ¿Cuál? No Sin que ustedes Sin que ustedes se burlen ¿Hay algo en particular aquí? Sí, a ver, dime ¿Qué es? Por eso, ya escuché Que dijeron que sí ¿Un qué? Aquí es donde yo voy pasando Esto es donde vengo aquí caminando ¿Hay algo en particular? ¿Eres tú la mujer de negro? Sí ¿Pero qué quieres que sepamos? ¿Tienes algún entierro? Sí No te oigo No te oigo Es que hablan Los tres hablan a la misma hora Sí Hablan los tres a la misma hora Yo quiero que me digan Si hay algo en particular aquí en este lugar No hablen los tres a la misma hora Sin velo Sin velo Sí, sí, sí Dime O sea, no usas velo tú ¿Eres una mujer ya de edad? ¿Eres una mujer ya de unos 70 años? Sí Ok Mira, dice Pero algo como que le quiere decir Sí Son tres personas Es un hombre Es una mujer joven Y una mujer grande ¿Quién está hablando ahorita con nosotros? ¿La mujer grande? ¿La mujer grande? Ah, la mujer grande Ok Dime ¿Tú tienes algún entierro aquí? ¿De algún dinero? ¿Algún tesoro? ¿Quieres que lo saquen? Pero ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? No te escucho ¿A cambio? ¿De qué sería Ese intercambio? Dice Él sabe qué Él sabe qué Pero ¿Estamos hablando del dueño de aquí De esta casa? Ah, ya Entonces ¿Estás hablando del dueño de esta casa? Ok ¿Él? La finca dijo Ah, la finca Él sabe Él sabe qué ¿Verdad? Ok ¿Está en este terreno O está en la casa de él? Sí Está ¿Está en este terreno O está en la casa de él? En la casa de él ¿Está en la casa de él? ¿Está en la casa de él? No ¿Ahí en el fondo? ¿Está en la casa de él? Ah, los dos Ah, los dos Ah O sea que también aquí hay Dice velo Velo Sí En los dos terrenos hay dinero Ok Ok, a ver Ya que se pusieron de acuerdo Está contestando tranquilamente ¿Qué es ¿Qué es lo que hay al fondo? ¿Qué es lo que hay al fondo de la casa? Donde vive Toñito Dinero Pregunto ¿Hay armas? Dinero, vuelven a decir Si, también hay armas Hay armas O sea, es aquí Vamos, hijo Es aquí y en el otro lado, ¿verdad? Estamos hablando de que Aquí en la entrada A la entrada donde Se está hundiendo Sí Sí A ver Pónganse de acuerdo Así no podrías poder escucharlos Que hay dinero Pero también hay armas Enterradas Aquí en este terreno Y en el de Toñito, ¿verdad? Ok Pero ¿A cambio de qué Lo darían ustedes? ¿A cambio de qué? Pónganse de acuerdo ¿Quién habla primero? ¿Quién habla primero? Cuando llegamos Yo escuché un tosido Aquí en este lugar Cuando llegamos Escuché un tosido Dijeron aquí Aquí El dinero puede estar aquí El dinero puede estar aquí Donde estoy parado O es en el cuarto donde Ahí Aquí Sí Sí ¿Está profundo? ¿Qué tan profundo está? ¿Qué tan profundo está? Abre Abre, dijo Abre Sí, pero mira Recuerda que Este terreno No es de Toñito No podemos abrir A cambio de qué Abriríamos este pedacito ¿De nada? De nada Ok Pero es aquí donde estoy yo parado Donde no hay dinero Ahí Ok Sí Por eso Pero yo quiero saber A cambio de qué Darían ustedes ese dinero No se hagan bolas Exactamente donde estoy parado El hombre dice abre Y la mujer dice aquí abajo Aquí abajo Sí Sí Ah, vale Ellos Ellos Están Diciendo que las dos casas Hoy te entramos ahí Está Pesado Están en las dos casas El dinero Aquí hay Aquí hay armas ¿Verdad? Armas Ya ve Dijo Aquí hay armas Donde estoy parado Nada más Quiero que conteste uno Porque si no así Nos hacemos bolas Aquí donde estoy yo parado Hay dinero Y hay armas Sí ¿Qué tan profundo hay? ¿Qué tan profundo es? Era Aquí era un Una noria ¿Era una noria? ¿Qué profundidad tiene esta noria? Dime cuánto ¿Liz? ¿Liz? No Pero Metros ¿Metros? ¿Diez? ¿Diez? ¿Diez metros? ¿Una noria? Ah, ok Ahí no Abre ya Dice Abre ya No Tenemos que saber Qué es lo que estás pidiendo A cambio Nada La monseñora dice nada La mujer joven dice nada La mujer grande La que se viste en el negro ¿Qué tal está con el velo? Todos dicen que sí No pide nada Voy a hacer A ver ¿Quieren que les demos luz? Sí ¿Quieren que les demos luz? Voy a hacer un círculo de fuego Donde está parado Albal ¿Saben quién es Albal? Ahí, Albal ¿Quién es Albal? El hombre como que se ríe Sí 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 Hay una voz Ya grande de edad Hay un joven Sí ¿Sí? Sí Ya vi Dice Aquí Aquí donde estoy parado Es una novia Es un pozo Ahí 10 metros ¿Por qué? ¿Por qué se pierden las cosas? Se extraerían las llaves ¿Son ustedes o son los duendes? Aquí cuando están los trabajadores que retan aquí Se les pierden las llaves Se les extraerían las llaves ¿Son ustedes o hay duendes? ¿Nosotros? Ya hay una cuarta voz Una cuarta voz La cuarta voz que escuché ahorita ¿Eres un duende? Duende Duende ¿Cuándo entran los carros? La espérea no quiere aclarar Si está acá Cuando entran los carros ¿Ustedes no quieren que haya gente aquí ajena? Sí Aquí donde estoy parado ¿Les molesta a ustedes Que pongan carros encima de ustedes? ¿Ustedes están aquí enterrados? Ahí en este momento ¿Ahorita en este momento Hay un duende ahí con ustedes? ¿Atrás de Aqbal? ¿Atrás de Aqbal dijo? ¿Y quién es atrás? No, atrás de Aqbal dijo Ah, atrás de Aqbal ¿Atrás de Aqbal? ¿Qué está haciendo él ahí atrás de Aqbal? Es que no se hagan bolas O sea, con este uno Uno nada más a la vez Sí Ok ¿Pero qué está haciendo atrás de Aqbal? ¿Le tiene miedo a Aqbal? ¿Le tiene miedo a Aqbal? ¿Quieren que les demos luz? ¿Quieren que les demos luz? A ella A ella A ella A ella Ok ¿Estamos hablando a la mujer de negro con el perro? ¿A Lucy? ¿Quieren luz? Son dos mujeres Son dos mujeres Son dos mujeres Soniste Sonidos Sonido 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 Los que están en la casa, los que están en la casa, están en la casa, y están en la casa. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Así es, así fue, así es y así será. Bendito sea Señor Jesús, bendito sea Señor Padre. Bendito sea Señor, por tu divina gracia, por tu divina poder. Bendito sea Señor, por tu divina gracia, por tu divina poder. Así será, así es, así será. Así será, así será. Bendito sea Señor, por tu divina gracia, 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 por el Cristo dorado que lleva en medio de esta casa, de estas dos casas, y sobre todo el Santísimo, dorado en sus corazones, que el blanco, rosa, violeta, amarillo, azul y verde, blanco, rosa, violeta, amarillo, azul y verde, blanco, rosa, violeta, amarillo, azul y verde, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que odie, odie, Gabriel, Miguel, Rafael, Tachín, Guarachín, que unen y corten a nuestro santo lugar, así sea, así lo sé, sin el gran índice, sin el cálculo y con el síndice. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.